Pues se acabó el partido, se acabó el choque, el Valladolid que se lleva un punto y deja otro en el limbo, el Sevilla que solo suma uno, Sevilla uno, vaya el Vigo, uno empató en el 42 de la segunda, Carnero. Se nos han escapado dos puntos, yo creo que hoy era un partido de tres puntos que teníamos que ganar sí o sí, una lástima pero ya no hay tiempo porque el martes jugamos de nuevo. Tenemos el partido muy claro a nuestro favor, igualmente tenemos que ser un poquito más listos y que al final no puede pasar nada, aprender rapidísimo de eso, no hay muchos días, ya mismo entre el día seguimos otra vez, así que levantarnos rápido y que ese enfado se convierte en fuerza, en confianza y hacer un gran partido antes del pequeño parón que vamos a tener. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo balón nos ataca al centro. Segundo balón, salimos ahí. Está muy bien, ¿vale? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tap, tío! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver más el chiquete! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Muchas suertes! Atención Segundo balón A continuación Un minuto de silencio En memoria del Edicto de Manuel Costas Existente Y por el Existente Felipe Rodríguez De Cánceres Paz El árbitro que mira un lado, que mira otro Y ahí tenemos ese pitido inicial Mira, 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 que pase de Rakitic ¡Fuera! ¡Se va a quedar en el mano a mano! ¡Picadita! ¡Largaron! El balón que va hacia la banda derecha Ahí está el Sevilla a la frontal ¡Rakitic! ¡Fuera! La pone Rakitic Remataba el Nesiri que pide mano Remataba el Nesiri que pide mano ¡Y penalti! ¡Allá va Ocampos! ¡Le pega Gol! ¡De Lucas Ocampos! A poner vía, tapaba con descuido Lo que me dio mal ¡El taconazo al palo! Tres y medio Al 45 y después el descuento El balón dentro, hay que despejar Cuidado, gol Ha marcado el Valladolid El balón dentro, hay que despejar